Llegó con un perito médico para tratar de probar que por culpa de mi tumor estoy perdiendo la cordura y que por eso no soy apta para tomar decisiones. Por favor, darling, cálmate. A ver, yo siempre voy a velar por tus intereses, ¿ok? No solamente porque soy tu abogada, sí, pero sobre todo porque soy tu mejor amiga. Estoy por salir a la ciudad por mis últimas sesiones de protonterapia. Y yo necesito estar tranquila. Por supuesto. Obviamente, eso es lo único que importa ahorita, tu salud. Todo lo demás, déjalo en mis manos, que yo me encargo. Natalia, esto es muy grave. ¿Y si confío en ti? ¿Y si tú llegarás a...? A ver, Paula, te lo juro por mi madre. Y que la vida me castigue si estoy mintiendo, que estoy contigo en esto. Tú sabes que mi mamá tuvo cáncer. Nadie mejor que yo puede entender por lo que tú estás pasando en este momento. Rosa es un gran ser humano. Sí, sí es. Y precisamente en su nombre te suplico que me des una oportunidad, Paula. Tú vete tranquila a tu tratamiento y yo me encargo de frenar a Rolando, ¿sí? Está bien, Natalia. Pero tienes solo estos días para arreglar las cosas. La protonterapia me deja agotada. No voy a tener la fuerza para estar en todo de una vez. Vete tranquila, amiga, de verdad. Por tus hijos y por ti. Enfócate en tu salud, que es lo único que te debe importar en este momento. Yo me encargo de todo lo demás. Natalia, te voy a ser franca. A la primer sospecha que tenga, al primer signo de desconfianza que sienta, no voy a dudar en tomar medidas drásticas entre nosotras. No me vayas, amiga. No me vayas, amiga. Enseñarle a Susi a andar en bici. Sin rueditas. ¡Ay, no! ¡No, Lesslie! ¡Te toca un reto! ¡Sí, sí! ¡Te toca un reto! ¡Oye, oye! Dijiste que te gusta la fotografía, ¿no? Sí. De hecho, mi sueño es ser como mi papá. Mi papá era fotógrafo y ojalá algún día pueda hacer una exposición de fotografía como él. ¡Wow! ¡Qué padre! Luego me enseñas ahí tus pics favoritas. O me pasas tus redes y te sigo. Va. Le podrías hacer el book a Andy, ¿no? No. No, no. No, yo no creo tomarme fotos después de lo que pasó por bastante tiempo. ¡Ey! ¡Ey! Mira. Entiendo perfectamente cómo te sientes. Pero no puedes dejar que esta mala experiencia te tire al suelo como esa torre. ¿Sí? Mañana nadie se va a acordar de eso. Te lo prometo. Algo más se vuelve viral y ya. Sí, Andy. Y la verdad, lo bueno es que aprendiste. Aprendiste que las redes sociales pueden ser peligrosas. Pero, ey, tienes que estar tranquila de lo que pasó no fue tu culpa. Tienen razón. Cuando sonríes, eres más bonita. Bueno, una vez más, siento que estorbo aquí, entonces... No, 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 no. Con Andy creamos que íbamos a ser solo amigos, ¿verdad? ¿Por qué? Si hacen súper bonita pareja. Bueno, a ver, si me siento tan cómodo con Andy es porque ella no es igual que las otras chicas que conozco. No sé, desde que empiezan a salir en comerciales, las niñas se obsesionan cañón conmigo y... A ver, sé que es un poco presumido, pero de verdad se ponen súper intensas y no es nada cómodo. Y Andy me prometió que eso no va a pasar, ¿verdad? Ella me lo confesó, me dijo que si yo no terminaba contigo iba a filtrar todas las fotos. No, no, voy a hablar con ella ahorita. No, Emiliano, por favor. Si no va a cumplir su amenaza y... Te amo. Y no necesito ser tu novia para apoyarte en esto que estás viviendo. Lo puedo hacer como... Pues... ¿Amigos? ¿Como amigos? No. Lucía, yo también te amo. Pero tengo miedo. Pero yo no. Yo no y no voy a permitir que nada ni nadie nos separe. No te necesito como mi amiga, te necesito como mi novia. Pero ¿y qué si Renata va a hacer algo más? No lo voy a permitir. No lo voy a permitir. Nadie nos va a separar. Y menos Renata porque no entiende que lo que ella y yo vivimos se terminó. Algo que aprendí con la enfermedad de mi mamá. Es que las batallas son para lucharse y ganarse. Yo voy a luchar por lo nuestro. Te aprendió rapidísimo. Andar sin rueditas. ¿Sí? Entre los dos vas a ver que de volada le enseñamos a Susy. ¿Qué pasa, chiquita? ¿Estás bien? Ay, no, Pepe. Es que Rolando vino a la casa. Llegó con un perito médico para tratar de probar que por culpa de mi tumor estoy perdiendo la cordura y... y que por eso no soy apta para tomar decisiones. Ey, ¿qué haces, eh? No, no, no digas nada. No quiero preocuparte. Sí, a ver. Qué padre. Bicicleta está lindísima. Papá, le preparamos una sorpresa a Susy. Es una gran sorpresa. Sí. Ah, y hablando de sorpresas, Pepe me va a acompañar para mis últimas sesiones de protonterapia. Ya saben. Ya se los dije, por ti. Sí. Bueno, mi amor. Y yo estoy aquí para apoyarte. Para apoyarnos. Paula y sus hijos. Tus nietos no están solos. Ahora somos familia. Claro que sí. Y cuentan conmigo para todo, todo, todo lo que sea. A ver, Andy, ¿neta le prometiste a Arturo que no ibas a intentar nada con él? Ya sé. Suena raro, pero tengo un plan. Pienso conquistarlo de poquito a poquito. Que todo fluya así como si todo estuviera pasado naturalmente. Ajá, ¿y luego? Pues, ya que me vea como una amiga de verdad, como esa chava con la que le encanta estar, que puede confiar en mí, porque conmigo la pasa súper bien y se siente en paz. Ahora sí voy a empezar a mostrarle mis sentimientos poco a poco. Pero nada brusco. Simplemente que no se sienta incómodo ni presionado. Pero igual quiero que se dé cuenta que puedo ser algo más que su amiga. Andy, no es mala onda, pero tú sabes cómo es Arturo. O sea, liga muchísimo con muchísimas niñas a la vez. O sea, la verdad es que es cero boyfriend material. Diego, tranqui. Además, es un riesgo que estoy muy dispuesta a tomar. ¿Segura? Solo necesito que me apoyes en esto. Está bien. Sabes que siempre te voy a apoyar. Gracias. 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 Gracias.